¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy bien Y hoy estamos con TheLazoFans y vamos a continuar con la aventura Y si recuerdan bien, por acá teníamos un par de amigos que nos están esperando Para darnos la bienvenida, a ver, vamos a agudizar los oídos un momentito Por acá no hay nada, por acá tal vez A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, y si nos acercamos un poco por acá no podemos salir Y tampoco hay nadie, muy bien, vamos por acá Recuerdo que en el último capítulo pues por acá se escucharon voces Eso quiere decir que ya están por acá dando vueltas A ver, a ver, a ver, a ver, llegamos por acá Eh, no, nada, vamos con mucho cuidado Ojo que por las ventanas también nos pueden, ajá, ya te vi Ya te vi, ya te vi, a ver, a ver, un momentito, un momentito, un momentito Uno está por acá, el otro está por allá Y bueno, bueno, el plan sigiloso no creo que vaya a funcionar A ver, a ver, a ver, va a salir No, pues no, no va a salir A ver, vamos a probar por acá, por la izquierda Ay, pero si está ahí Vamos a ver, esa, su pierna, no, no vas a sacar la cabecita No vas a asomar la cabecita, ahí está No ¿A quién vas a matar? Tú no matas a nadie Vamos, ya está Perfecto, uy, que viene el otro, que viene el otro Cargamos, cargamos No, 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 corre, corre, corre No Pero cómo me he agarrado si estaba a dos metros Cómo me he agarrado Toma Ya está, listo Uf ¿Han visto? Estaba, si estaba acá Ha dado un salto de dos metros y me he atrapado Bueno, 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 eso ya es lo de menos Vamos a continuar A ver, a ver, a ver Por acá no hay nadie Muy bien, muy bien Vamos, vamos, con mucho cuidado Ya saben que este lugar está lleno de enemigos Por acá, debería cargar esta... Espera un momento Sí, vamos a cargar ¿Cuántas balas tenemos? Tenemos cuatro balas La botellita A ver, a ver, a ver Por acá Pues, a simple vista no hay nadie Pero yo sé que no va a ser tan fácil, ¿verdad? No puede ser tan fácil Por acá no nos hemos dejado nada No he revisado siquiera A ver, con mucho cuidado Con mucho cuidado Ya saben que las balitas son bastante importantes Así que no me quiero dejar ninguna Muy bien, vámonos Vámonos por acá Esto está muy bien Esto, esto era una chimenea Uy, sí Sí que era una chimenea Y de las grandes Muy bien, vámonos por acá A ver, aquí Aquí hay trampa, ¿verdad? No puede ser Uy Ah, es un oso Oh, por un momento Incluso pensé que era alguien Bueno, vamos a abrir esto Pensé que alguien había colgado ahí Bueno, no pasa nada Vamos, abrimos Yo sabía Yo sabía Suéltame Suéltame Bueno, no me dejan Yo no sé por qué estoy apretando el cuadrado Bueno, bueno Nos agarraron Yo sabía que no podía ser tan fácil Bueno Nos han capturado Ah, debe estar cortando el ciervo No Eso no es un ciervo No me digan que No me digan que Esa es la cena Porque eso es una cocina ¿Y para qué cortarían los trozos de las personas? Después de ver lo que he visto Estuviste afuera mucho tiempo ¿Qué es? Venado Ajá ¿Con algo de carne humana también? No No, yo lo prometo Es solo venado Eres un maldito animal Ah Te estás juzgando muy rápido Considerando que tú y tu amigo mataron ¿A otros hombres? Sí, sí Los has matado Pero nosotros no los hemos comido ¿Te crees que nosotros tenemos elección? ¿Es eso? Tú matas Para sobrevivir Nosotros también Sí, pero no me los como Por cualquier medio ¿Y ahora qué sigue? ¿Me vas a cortar en trozos pequeños? Prefiero pasar Dile como te llamas ¡Maldito mentiroso! De contrario He sido Bastante honesto contigo Ahora creo que esto tú Es la única manera de convencer a los otros ¿Convencerlos de qué? Te puedes recapacitar Que tienes corazón Que eres leal Y es que sí Ok Eso se está poniendo un poco raro Eso Ese es mi Ellie Vamos Las llaves ¿Qué? Teníamos que intentarlo Estúpida niña Lo que pasa es que sea muy difícil Mantenerte con vida ¿Qué se supone que les diga a los demás? Ellie ¿Qué? Diles que Ellie es la niñita que Capturó tu maldito dedo ¿Cómo habías dicho? ¿Trozos pequeños? Veniré en la mañana Más le vale ayudar Que venga rapidito Que se despierta Que se cure ¿Por qué? Si no vamos a terminar Como la cena Muy bien Está un poco pálido Pero yo creo que aguanta Vamos Levantate Oh Qué asurto de efecto ¿Verdad? Dime que sí No quiero ser cena ¿Yo por qué estoy hablando Como si fuera Ellie? Bueno Me metí en el papel Muy bien Muy bien Muy bien Sí, exacto Volvemos a controlar A nuestro querido amigo A ver ¿Qué cositas encontramos por acá? Aquí no va nada Nada Asumo que tenemos Todas nuestras cosas A ver Sí Tenemos Sí, ¿verdad? Tenemos todas nuestras cosas Voy a craftear uno de estos más Vamos Y otro de estos Ahí está Para que podamos recoger Más cositas Perfecto Muy bien Aquí hay bolitas Perfecto Muy bien Ahora sí 15 balas 15 balas Recargamos Y creo que ya está Muy bien Muy bien Listo Ya estamos ¿Saben qué quisiera en este momento? Una mesa de estas de trabajo Para mejorar las armas Porque he visto que esa funda Es lo que nos aparece aquí ¿Saben? Aquí solo nos tenemos una Si mejoramos eso Pues nos va a aparecer otra más A ver Primero nos vamos con esta Porque no quiero malgastar Las balitas Vamos a ver Todavía estamos Estamos en recuperación Pero Vamos Ahora el problema Es cómo nos enteramos De que Pues Eli ha sido raptada Y Más que nada ¿Cómo vamos a saber dónde están? Vamos a tener que atrapar a alguno Vamos A tener que atrapar A alguno con vida Eso está bastante claro Y asumo que están por acá Asumo que están por acá Porque saben bien Dónde está Vamos A ver Por acá Más de estas cositas Para mí Muy bien Por acá nada Por acá nada Ahora sí Vamos A ver A ver A ver A ver Por acá Es por donde salimos corriendo Con el caballo Esto de No No hagas eso Siempre me equivoco de botón Muy bien Vamos a ver Si por acá hay algo Yo creo que sí Voy a encontrar un par de balitas Por acá Eso Vamos a encontrar A estos tipos Que todavía Se han Pensé que había visto algo Muy bien Vámonos por acá Vámonos por acá Acá a esta casa No podemos entrar Muy bien Vamos a ver Si podemos entrar A alguna de las casas Porque seguro Que encontramos cositas interesantes A esta casa Eh 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 No Me Oh Eh Espera un momento Me No No me voy a curar Un disparo más Aguanto un disparo más Uy Que son muchos Uy Que son muchos Que hago Que hago Que hago Que hago Tenemos balas Tenemos balas Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Uy No Que me apunta No ¿Quién me está Ah Ahí estás Cicarón Toma Me Es que no puedo apuntar A ver A ver A ver A ver A ver Es que cuando pienso Que Mire Lo tenía Cuando pienso Que tengo Ya está En la cabeza Muy bien Muy bien Mejor me curo Me curo Me curo A ver A ver No vendrá alguien por atrás ¿Verdad? Perfecto Estamos bastante bien Muy bien pues Ahora sí Continuamos muchachos Ah ya te he visto Ya te he visto No 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 Este Este está demasiado cerca De nosotros Vamos Listo Ya está Muy bien Uy Que viene más Bueno Pues Nuestra Creo que nuestra reputación Nos avala Intimidamos a todas Simplemente con nuestra presencia Vámonos Eh Tranquilo 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 Por acá había otro ¿Verdad? A ver Aquí hay balas No Aquí no hay Aquí no hay absolutamente nada A ver Escucho algo por acá No Están allá ¿Saben qué sería genial? No 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 Uno de estos Uy Con uno de estos Nos vamos a divertir mucho A ver Ah Ah Pues ya Ahí está Vamos Uy Eh Uy Ahí está No fue No Yo pensé que los iba a matar Ya está Pues nada Yo pensé que eso tenía un efecto De que Pum Explotaba Y se ha cargado Oh Balitas Se cargaba a todo el mundo Pero por lo visto No es así A ver Asomo que Pues tenemos que perseguir a estos Hasta que logremos Pues O capturar a alguno de estos O encontrar alguna nota Algo Uy ¿Y este? ¿Qué le pasó? En la cabeza En la cabeza Le he dado Muy bien ¿Me lo vas a decir? ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a decir? A ver Ahí está el otro Hola Venga acá Venga acá ¿De qué te estoy esperando? Tengo un hacha para ti Reservada Especialmente Miren como me acerco A ver A ver Tengo un hacha ¿Qué te parece? Ya está Pues si seguimos así No va a quedar nadie Para que nos diga Dónde está Eli A ver Nos equipamos Nuestra pistolita Está Full de balas Muy bien Pues nada Asumo que por acá No, acá no hay más Acá no hay más Por acá también Podríamos ir Pero Pero, 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 pero No me quiero dejar nada Así que vamos a revisar esta casita Que seguro encontramos Oh, perfecto Curarnos Llevamos esto Espera, espera, espera Ya que estamos en estas Ahí está Perfecto Y ahora sí podemos llevar más de estas cositas Esto sí Esto sí para mí Esto también Muy bien Equipamos nuestra pistolita Y a ver si hay alguien por acá No 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 hay nadie por acá No podemos pasar Y pues nada Tengo que salir No queda otra Vamos yo Tú puedes Espera Seguro Que saliendo de aquí Seguro que hay alguien Yo sabía Yo sabía No, no pensé que iba a haber cinemática No pensé que iba a haber cinemática Pero Sabía que algo iba a pasar Vamos Eso Dale Golpe A ese, a ese Vamos, vamos No lo mates, no lo mates Vamos, vamos Eso Eso Vamos a torturarlo Jejeje No, no, no No es que disfrute la tortura Pero Es que me estoy metiendo en el papel Me estoy metiendo en el papel Muy bien Vamos, 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 vamos Ahí ya está Muy bien Tú me vas a decir ¿Dónde está mi Eli? ¿A que sí? Sí, sí Seguramente Ahí está Ya, ya, ya ¿Recuerdas? Uy En la rodilla Eso debe doler Joel está muy loco Se me duele esta a mí Ahora vas a marcarlo en el mapa Mejor que sea el mismo punto que señaló tu amigo Márcalo Está justo allí Puedes verificarlo Pregúntale Adelante Uy, yo le está muy mal de la cabeza Eso, sáquenle el dedo Pues Ahora sí parece Ah, claro El brazo Y ellos no saben que es inmune Muy inteligente Justo allí Sube a mi manga Mira ahí Muy inteligente Muy inteligente Muy inteligente ¿Qué rayos es eso? Debió convertirse Ya no puede ser real A mí me parece bastante real Eso Buena esa Eli Vamos Así Bien Corre, corre Ah, ¿y ahora qué hacemos? Seguramente no tenemos nada Ay Qué oportuno Muy bien Vamos Seguro caminamos tres pasos Y encontramos nuestra pistola Wow, wow, wow ¿Y ahora qué? Corre, corre, corre No, no, no ¿Qué estás dispara? Corre, corre, corre Por acá, por acá, por acá Entra, entra, entra ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me persiguen, me persiguen Por acá, por acá, por acá Esto, esto, esto Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve Eli Apura Apura Que nos están persiguiendo Me agacho por acá Uf, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi En efecto, no tenemos absolutamente nada Esto quiere decir Pues, en plan sigiloso Pero, el problema de Eli Es que al matar Hace mucho ruido Por lo tanto Que dos estén así tan cerca Pues, no es Nada bueno, así que A ver, a ver, voy a esperar por acá Uy, es que son muchos Es que son muchos Allá hay otro ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Primero Creo que Voy a saltar por acá Muy bien Vamos Ahora me voy a meter No, 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 no ¿Qué es lo bueno? Bueno, no sé si eso afectará al juego Pero la tormenta Seguramente No deja Vamos Vamos Ahí está Puede ser que la tormenta No deje oír bien Nuestros movimientos Muy bien Tenemos Revolver Carga, carga, carga ¿Qué voy a cargar? Tengo una bala Me agacho Me agacho No, 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 no No, no, no Esperen, esperen, esperen Por allí hay dos Uno acaba de entrar por acá Uy, yo me voy por acá Que es un poco tontito Y despistado Vamos a ver Están muy juntos Mejor me cargo a este Voy a tratar de cargarme A este de acá No, pero, dale Pero dale 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 Pero no, no Si yo le he dado triángulo Debería haberle Bueno, no se ha atrapado Yo le he dado triángulo Debería haberle agarrado Y clavado Y Ya, bueno No importa Vamos a ver Vamos a ver Ya sabemos De que se puede Se puede Así que vamos a tratar De emboscar A todo el mundo Por acá A ver ¿Dónde están, señores? Voy a meter por acá Ajá He cruzado la línea Vamos a ver Que encontrar Tal vez Sí, 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 sí Me llevo estas cosas Me llevo esto Me llevo esto Y si le doy en la cabeza Y luego los apuñalo Oh, perfecto Perfecto Mejor me llevo Esto Ahí está Eso Eso tenía que haber hecho Hace rato Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Muy bien Eso es lo que quería Que haga hace rato Muy bien, Eli Aunque a veces No me haces caso Pero Muy bien Vamos, vamos Vamos Que seguro Por aquí Viene otro curioso Que también va a caer Muy bien Voy a tratar De hacer la maniobra Del ladrillo ¿En qué consiste eso? En lanzarle un ladrillo Y después lo acuchillamos Ahí hay uno Uy, ahí hay otro Ahí hay otro Eso no me gusta Los tres Voy a tratar De cargarme a este Viene, viene, viene Ven, ven, ven Sí, sí, sí Ven, ven Tú, tú, tú Voy a ir por su espalda Ahí está Ven por aquí Ahí está No me digan que me han visto No me digan que me ha visto Me llevo estas balitas Perfecto No me han visto ¿Verdad? Voy a cargar Carga, carga, carga Muy bien Tengo cuatro balas Y una navajita Puedo lanzar el ladrillo A ver Ahí está Muy bien, muy bien Ese está un poco Como que Atento a la situación Así que con mucho cuidado Muy bien Solo queda ese Y uno que está más al fondo Así que no debería ser Demasiado problema A menos que podamos Esquivarlos por completo Vamos por acá Vamos por acá Tal vez ni siquiera Necesitamos Matarlos Es que aquí no se ve nada Vamos, vamos, vamos A que sí Podemos lograrlo Muy bien, muy bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien El problema es que Si nos descubren Todos esos que hemos dejado atrás También van a venir Así que no sé Si ha sido tan buena idea Dejarlos vivos Si están en todas partes Vamos con mucho cuidado Espera, espera, espera A este lo mato yo Vamos, eso, eso Buen chico, buen chico Ven, ven, ven Ven que te estoy esperando Ven para acá Ayúdame Este es mío Muy bien Dame esas bolitas Tome esas bolitas Perfecto Buen chico, buen chico Calma, calma, calma Tú no has visto nada Aquí seguro hay algo interesante Allí hay otro más Allí hay otro más Que va a caer No creo que me vea aquí Vamos Vamos, ahí está Este es mío Listo Vamos, muy bien Otro menos Vamos muy bien, chicos Vamos muy bien Vamos, vamos Muy bien Agáchate, agáchate Solo que el problema Es que no Ahí hay otro Ahí hay otro Por acá tal vez Bueno, si han puesto eso Es que podemos ir por acá Muy bien Con mucho cuidado Vamos a ver ¿Qué otro más va a caer En nuestra trampa? Allí Allá veo a alguien Voy a ir por su espalda Ya van a ver Esta no se la espera ¿Y por qué no? Ah, es que no está haciendo ruidos Ay, miren Está esperando Y no sabe Que ya se echó A sus espaldas Toma ¿Qué te parece? Muy bien Esas balitas ¿Balitas? Desgraciado No me dejó nada Me agacho ¿Quién está haciendo sonar Esa bendita gompona? En efecto Es un laberinto No tengo la menor idea De dónde tenemos que ir Tal vez por acá Me subo Me subo Subo A ver Vamos a ver Si con un poco de suerte Tal vez por acá Muy bien Vamos Hay uno ahí Son dos Son dos Son dos Muy bien Muy bien Muy bien El otro El otro No creo que aparezca por acá Ah, que viene Que viene Que viene No, me ha visto Vamos Ay, no 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 No, espera 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 No, suéltame 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 Que me disparan Que me disparan Eso Oh No, son muchos Son muchos Corre, corre, corre Kenny, corre, corre Corre Corre, escóndete Escóndete Corre, corre, corre Vamos, vamos Estamos a un disparo Corre, corre Corre, escóndete Escóndete Me curo, me curo, me curo Vamos Acuérdate, acuérdate, acuérdate Muy bien, no sé cómo me ha visto No sé cómo me ha visto Ya está Y con esto va a tener que ser suficiente Bueno, que vengan Que vengan Que vengan Que me los cargo a todos A ver Por acá Allá hay uno ¿Será que le doy en la cabeza? Esto Ya está Muy bien Vamos Esto, esto juega a nuestro favor Vamos Esto juega a nuestro favor ¿Dónde están todos? O sea, vienen de cuatro a una niña, ¿no? Oh, qué valientes Venga, venga Que los estoy esperando Ya te he visto Ya te he visto No, pero No, pero Ya está Ya está Perfecto Oh Pues Estoy Estoy a un toque Vamos a ver No sé cómo había visto el desgraciado Pero Seguro que por aquí más Bueno, con mucho cuidado No me dan balas No me dan balas No pasa nada No pasa nada Esta puerta no se puede abrir Sí, sí, sí Se va a parar Y si no hay puerta Vamos a ver Estamos A un disparo Vamos a decir Si puedo hacer esto De manera Sigilosa Vamos Vamos No Sí le he dado No Ven para acá Ya está No Me cago Pues Chicos No tengo la menor idea De dónde ha aparecido Pero Bueno Estaba aquí afuera Me he trepado por ahí Y he entrado por acá Y Pues tenemos Dos barritas Bueno Barrita y media En la vida Tenemos cuatro balas Y no sé Si con esto Vaya a ser suficiente Pero bueno Hemos aparecido por acá Y No sé si aquí hay alguien No hace ruido Nadie Oh Potiquín 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 Me curro Me curro Me curro Vamos Eso Eso Perfecto Ya está Vámonos Vámonos Tengo cuatro balitas Esto es una especie De restaurante Si es Y no sé Si hay alguien acá Pero Bueno A ver Debería ir Por el lado De la cocina Ahí puede que Encontramos Cositas interesantes Oh Oh No hay que pisar Esos platos Ojo Ojo Que no hay que pisar Los platos Porque no hay nada Es que Aquí dentro En la cocina Pero con mucho cuidado Es que aquí no hay nadie Bueno pues Vamos a revisar esto Ok Ok Oh Pues me están dando medicamento Eso no sé si es bueno O es malo Vamos a ver Tenemos que buscar otra salida Al parecer Estábamos muy cerca Allá está Allá está la puerta Al parecer Estábamos muy cerca De esta zona Y es por eso Que hemos aparecido acá No Otra vez Este tipo Que tiene Es un ninja Ok Esto 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 No es bueno ¿Dónde está Mi Joel? ¿Dónde está No tienes Dónde ir Ok Ok Esto no es bueno Esto no es bueno A ver A ver Ah Ya sé Para qué están Estos platos Ok Ok Entonces Es aquí No, no, no No puedo pasar por ahí No puedo pasar por ahí Están los platos Ahí está Ahora Es mi oportunidad Sí, 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 sí Por un segundo Toma Toma tu segundo Vamos No, no Corre, corre, corre Qué mala puntería Tiene este tipo Eh, no sé si Se han dado cuenta Pero se está incendiando Ahí atrás Muy bien Esto no es bueno Saca su machete Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Con mucho cuidado Vamos a Aquí está Es mío, es mío, es mío Es mío, es mío Vamos Vamos Cuchillito Corre, corre, corre Corre Vámonos No Vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh Es que no lo veo Ah, está aquí el picarón ¿Será que? Vamos a ver Vamos a hacer la prueba Cuchillito Toma Otro más para ti Vamos Otro más Otro más No Corre, corre Levántate, levántate Bueno, ¿qué ha pasado? Oh, oh, oh Las campanas Estamos cerca, estamos cerca Bueno, 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 bueno Aquí nos vamos a poner un poco rudos Vamos con esto No, esperen, esperen, esperen Creo que tenemos más balas en la otra Siete en esta Siete en esta Cuatro en esta Vamos con esta Y por si las cosas No, vamos así Vamos así Seguro aquí nos topamos A ver, agáchate, agáchate, agáchate Seguro aquí nos topamos con Eh Esos que hemos dejado Vivos por ahí Así que Oh, perfecto Perfecto Por acá, por acá Cositas Para mí Vamos ¿Puedo craftear algo? No puedo craftear nada Muy bien No importa Ok, ok, ok Sí, sí, sí Que hay alguien aquí Los acabo de Aquí están, aquí están, aquí están Tranquilos, tranquilos Oh, allá hay flechas A este Me lo cargo yo Ven para acá Eso, eso Listo, listo, listo Ya está, ya está No hagas No hagas ruido La muerte ha encontrado Ay, pero miren Este tontito Tú, tú también Tú también Vamos Ya está Y creo que había uno más ¿Verdad? ¿Uno o dos? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos Vamos, vamos Ya está, está Está atento, está atento Está atento Pero no es suficiente Vamos Ay, qué tierno Con su palito Viene a matarme Bueno, ya está Nos hemos cargado Oh, perfecto Nos hemos cargado A estos Uh, 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 uh Pero bueno, chicos Ya saben Sí, exactamente Por acá Vamos a dejar el capítulo Espero que les haya gustado Bueno, bueno Eli Eli ha demostrado Que, oh Uh, como ya no hay otra Muy bien Es mi heroína Como siempre Cualquier duda Cualquier sugerencia Dejales en comentarios Si les gusta el video Suscríbanse Si comentan Compartén Le dan like Se les agradece un montón Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chau